No vale la pena andar por andar Que es mejor caminar pa' ir creciendo Andaba perdida de camino pa' la casa Cabilando en lo que soy, en lo que siento Poquito a poco entendiendo Que no vale la pena andar por andar Que es mejor caminar pa' ir creciendo Volveré a encontrarme con vosotros Volveré a sonreír en la mañana Volveré con lágrimas en los ojos Mirar al cielo y dar las gracias Poquito a poco entendiendo Que no vale la pena andar por andar Que es mejor caminar pa' ir creciendo Poquito a poco entendiendo Que no vale la pena andar por andar Que es mejor caminar pa' ir creciendo Mirarme dentro y comprender Que tus ojos son mis ojos Que tu piel es mi piel En tu oído mi alboroso En tu sonrisa me baño Soy parte de tu ser No vale la pena andar por andar Que es mejor caminar pa' ir creciendo Poquito a poco entendiendo Que no vale la pena andar por andar Que es mejor caminar pa' ir creciendo Poquito a poco entendiendo Que no vale la pena andar por andar Que es mejor caminar pa' ir creciendo Y después caminar pa' ir creciendo Que es mejor caminar pa' ir creciendo Seguir elo de baño Que lo Pen yendo Que no vale la pena andar por andar Que la peninsula Pues bueno la pena andar Que la estaять Que 거기 preserved Que es Morris Que la este Quato Lo ¡Gracias! 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 Ya sé enamorar, ya sé beijar de língua Ahora solo me resta sonar Ya sé dónde ir, ya sé dónde ficar Ahora solo me falta salir No tengo paciencia para televisión Yo no soy audiencia para solidión Yo soy de nadie, yo soy de todo mundo Y todo mundo me quiere bien Yo soy de nadie, yo soy de todo mundo Y todo mundo es mío también Ya sé enamorar, ya sé chutar a bola Ahora solo me falta ganar No tengo juicio, si usted quiere la vida No tengo juicio, yo quiero es ser feliz Yo soy de nadie, yo soy de todo mundo Yo soy de nadie, yo soy de nadie Yo soy de nadie, yo soy de nadie Yo soy de nadie ¡Ey quien estáisplendido! Enну Escorte Gracias.